El otro beta era el Battleborn, que es la respuesta de Gearbox al juego de Blizzard de Overwatch. Es lo que te estaba preguntando. Sí, es lo que te estaba preguntando, el de Overwatch. No, pero Overwatch no fue en el video. Yo jugué el beta de Battleborn. Ah, sí, sí. No, es la respuesta a Overwatch, pero no son iguales. Battleborn es como que estuviera jugando un Borderlands en estero y después, porque Borderlands, para dar una referencia, para que tengan una idea, es como que agarrar un World of Warcraft y lo hicieras First Pen Search, primera persona. Y Warcraft es como que vos hubieras agarrado un, ¿cuál? Un Dungeons & Dragons. Un Dungeons & Dragons, pero en un Warcraft. Y Dungeons & Dragons es como que agarran un mundo bonito. Yo he entendido, este Overwatch es como que agarran un Fortress. Un Team Fortress es un Team Fortress. Y con un poquito mejorado en gráficas actualizadas y los personajes. El Fortress era como que agarraras un Portal, pero con armas y más. No, es como un Doom, pero con Team. No, no, es un Counter Strike, pero con más, con clases y todo lo demás. Cuando llegas a nivel de Pac-Man, le voy a entender la comparación. Al final es como que hubieras agarrado un ajedrez. Pero le das armas a todo. Pero como damas chinas. La cosa es que... Y aventando, vinos así. Piedra, papel o tijera, pero así como más... Puedo ver. ¡Gracias!